Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear un mapa de pendientes y reclasificarlo en QGIS. Aquí tengo un modelo de elevación digital, el primer paso es generar un mapa de pendientes y posteriormente reclasificarlo. Para ello vamos a ir a la caja de herramientas y vamos a buscar la herramienta pendiente, podemos escribir pendiente o escribimos slope. Acá tenemos la herramienta pendiente propia de QGIS o también la herramienta de análisis raster pendiente de GDEL. Prefiero hacerlo con esta porque nos permite generar el resultado sea en grados o en porcentaje. Si lo dejo por defecto, acá en capa de entrada selecciono el DEM, me va a generar un raster de pendientes en grados. Pero si activo esta casilla donde dice pendiente expresada en porcentaje en vez de grados, me genera un raster en porcentaje. Vamos a dejarlo en grados y hacemos clic en ejecutar. Cerramos y ya tenemos aquí el raster de pendiente. El siguiente paso es reclasificarlo. Si bien tenemos algunas herramientas de reclasificar en la caja de herramientas de procesos, pero en mi caso prefiero hacerlo con la calculadora raster para evitar complicaciones y que se generen otras clases que están fuera de los rangos de los cuales nosotros deseamos. Entonces nos vamos a ir al menú raster y seleccionamos la calculadora raster. Ahora, ¿qué clases de pendientes vamos a usar? Aquí en esta tabla de clases de gradiente de la pendiente, vamos a usar esta tabla que nos dice, por ejemplo, si tenemos el raster en grados, sería de 0 a 0.57 plano. De 0.57 a 1.15, muy ligeramente inclinado y así con todas estas categorías. O si deseas reclasificar en base a porcentaje, aquí tenemos los valores. Entonces regresamos a QGIS y en la calculadora raster tenemos acá las bandas raster o las capas raster y vamos a usar la de pendiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, abrimos paréntesis, hacemos doble clic en pendiente y le vamos a decir para la primera clase que serían todos los valores menores o iguales a 0.57. Cerramos paréntesis y los multiplicamos por 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los valores menores a 0.57 les va a asignar el valor de 1, de la unidad de la primera clase. Para la siguiente clase, el símbolo más, puedo pulsar un enter o hacerlo en una línea continua. Y vamos a abrir nuevamente un paréntesis, abrimos otro paréntesis y vamos a decirle que la pendiente mayor a 0.57, cerramos el paréntesis y usamos el operador end. Abrimos nuevamente paréntesis, clic en el raster de pendiente y hacemos clic en el icono de menor o igual a 1.15. Entonces, cerramos un paréntesis, cerramos el otro paréntesis para cerrar por completo la expresión. El símbolo de por sería 2, sería la segunda clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los valores que sean mayores a 0.57 y menores a 1.15 les va a asignar el valor de 2. Vamos a hacer otra clase, le ponemos más. Voy a copiarla simplemente para modificar. Control-C Control-V Entonces, la siguiente categoría sería los valores entre 1.15 y 2.86 2.86 Les asignamos el valor de 3. La siguiente categoría sería los valores entre 2.86 y 5.71 5.71 Les asignamos el valor de 4. La siguiente categoría sería los valores de 5.71 y 8.53 Les asignamos el valor de 5. La siguiente categoría sería los valores entre 8.53 y 16.70 Les asignamos el valor de 6.70 y 30.96 Les asignamos el valor de 7. Y finalmente sería, acá bueno, borro todos, borro otro paréntesis. Entonces, sería la pendiente mayor a 30.96 por el valor de 8. Entonces, resumiendo, los valores menores o iguales a 0.57, el valor de 1. Los valores mayores a 0.57 y menores o iguales a 1.15, el valor de 2. Así sucesivamente con las siguientes clases. Y finalmente, la última clase sería los valores mayores a 30.96, recibirán el valor de 8. Si todo está correcto, revisamos, asignamos una capa de salida, voy a llamarla a pendiente, punto tips, guardar, y le damos clic en aceptar. Y ya me generó, ahora eslace al de pendiente, con 8 categorías. Ahora, para visualizarlo, vamos a ir en el panel estilo de capas. Si no tienen activado este panel, se van al menú ver, paneles, estilo de capa. Ahora, en la parte donde dice gris monobanda, vamos a pasarlo a categorías. Entonces, seleccionamos valores en paleta únicos. Aquí no me aparece nada. Y hacemos clic en el botón clasificar. Entonces, pueden chequear que aquí tenemos las 8 categorías que hemos definido. Les podemos asignar una etiqueta. La primera categoría es plano. La segunda, muy ligeramente inclinado. Y así sucesivamente. Voy a copiar estos valores. Y la última categoría, muy escarpado. Entonces, ya tenemos el texto o la etiqueta de las clases. Ahora vamos a cambiar la paleta de colores. Subimos. Acá donde dice rampa de color, en random colors, seleccionamos una paleta. Todas las rampas de color. Voy a seleccionar esta que dice RDGEM IGN. Entonces, vamos a invertirla para que me muestre en verde los lugares más planos. Invertir rampa de color. Entonces, aquí podemos ver que ya tengo mis lasers dependientes reclasificados. Para darle un efecto de la topografía, puedo crear un Heal Shade. En la caja de herramientas de procesos, voy a usar un Heal Shade o mapa de sombras. Lo creo a partir del modelo de elevación digital, el DEM. Ejecutar. Ejecutar. Cerrar. Simplemente en las propiedades. Voy a jugar con la transparencia. A ver, en transparencia le voy a poner en un 24% por decir. Aplicar. Aumento. Aplicar. Y podemos ver que tenemos la topografía. Pero para que no interfiera mucho en los colores, le voy a dejar en un 15% aproximadamente. Aceptar. Y como pueden ver, es muy sencillo crear un mapa de pendientes reclasificado. Que lo podemos usar para un diseño de impresión. Como se muestra acá en el editor de composiciones, ya podemos agregarle más detalles para su impresión. O publicación. Y simplemente esto era lo que les quería indicar. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Dale un me gusta a este video. Y compartirlo por todos los medios sociales. Sin más, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!